Nos encontramos en la Casa de Cultura de Oaxaca, justamente en la Galería Atanasio García Tapia. Aquí, en esta época de Día de Muertos, vemos 19 Catrinas, especialmente hechas para ti. Ahora te invito a ver la siguiente nota. En la Casa de la Cultura se inauguró la exposición Catrina, en la cual 19 Catrinas hechas de papel están exhibidas para el gusto de la gente. Fueron hechas por el taller de Catrinas, pertenecientes a la Biblioteca del Lugar. Se puede observar la belleza de los vestidos hechos con telas y papel, como papel china, bond, entre otros. Este es el tercer año que se realiza esta exposición en los pasillos de la Casa de la Cultura, en la cual el material reciclado es la principal materia prima para realizar estas imágenes representativas del Día de Muertos. Los alumnos a este taller les llamó mucho la atención las Catrinas, los colores, las formas, los eventos, además que aseguraron que es ideal para disfrazar la ofrenda de los fieles difuntos. Con imágenes de Carlos Chiñas, para MBM Televisión Informo, Joshua Ramos.